La distribución de la exhibición, particularmente en Madrid, tiene un poco la forma de una carátula de un reloj. Es un recorrido, movimiento circular, entre una serie de momentos argumentales, vitales, intelectuales de imágenes, que regresa sobre sí mismo. Hay varias de las obras que están cumpliendo el rol de repensar la temporalidad en una noción de profundidad. Una pieza como ahora, en cualquier parte, sitúa la exposición en relación con esta perspectiva, la meditación de dónde está la lógica de la medición del tiempo, más allá de la connotación acerca de la batalla por la producción y por la intensificación de la labor. Pasivos, activos, por ejemplo, explora una fotografía de un espacio de oficinas vacío para tratar de extraer de él una especie de elección melancólica, una especie de momento intensificado de duración y lentitud. Uno de los elementos que continúa la exposición es también una constante interrogación acerca de lo que podría ser la izquierda posible o la izquierda reconsiderada. Marx, que está escrito con K y no con X, sitúa la herencia de lo que fue el comunismo y el marxismo en una dirección enteramente nueva, la de la mezcla de la exclamación y la interrogación, la de este espacio de una investigación emocionada. Y del mismo modo, uno tendría que ver una instalación como Revolt Age, como una caracterización de una época donde coincidieron la electricidad, o sea, el voltaje, el espíritu de la revuelta social y, en cierta manera, la ambición de hacer presente una pregunta sobre el tiempo, sobre lo que es la era. Uno de los elementos que también la exposición incluye es una serie de momentos de activación y de relación con el público. Muy particularmente, una pieza nueva que es la puesta en escena de uno de los conceptos detrás del nombre mismo de RACS, el de Rarely Asked Questions. La experiencia para la persona que está visitando el Bureau es que puedes ir y hacer preguntas en el Bureau y, espero, encontrarás respuestas. Como se hace, el Bureau de Facts es, desafortunadamente, siempre cerrado. Sabes cómo es, el Bureau de Facts nunca abierta. Entonces, quizás puedes hacer preguntas en el lugar de las usuales. Y cuando haces preguntas, lo que estamos haciendo es proporcionar algunas posibles respuestas. No sabemos las preguntas, no son las respuestas. Pero una interacción, una conversación puede suceder entre vos y la persona de la otra parte y las posibles respuestas van a ser compartidas. Si ve las líneas, aquí, las líneas de esta chair. Realize que esta es una chair para una persona que se sita. Y estas líneas son de un programa en el mapa, de tres de nuestros computadores, cuando estamos trabajando con todo el mundo. Así que hay millones de líneas, y este es un fragmento de las líneas. Así que la práctica también es que a veces investigar y ver cómo sensar estas líneas que crisscrosses. Cada trabajo tiene una determinada temporal condición. Y es posible, porque es posible. Es posible. ¡Gracias!